Bombazo urgente de Neymar en PSG, la multitud no esperaba esa noticia, entender todo ahora más antes deje su like, el Paris Saint-Germain liberó Neymar para negociar con el Barcelona después de informar que no lo incluirá en la temporada 2023-2024. El jugador brasileño recibió permiso de la dirección parisina para buscar su regreso al club donde ganó la Liga de Campeones en 2015 con Messi y Suárez. Una propuesta sugerida implica Neymar firmar con un club saudita y ser prestado a Barcelona hasta el final de la temporada para eludir las restricciones financieras impuestas por la Liga. El Barcelona necesita adaptarse al juego limpio financiero, mientras que Neymar tendría que aceptar un salario más bajo. Neymar demostró deseo de no jugar más por el PSG y ser negociado en esta ventana de transferencia. Aunque excluido de las actividades de la nueva temporada, entrenó con el equipo. Mientras tanto, el impas con Mbappé continúa, ya que se negó a renovar automáticamente con el Real Madrid y puede firmar precontrato con otro club al final del año. El PSG desea venderlo en esta ventana, pero tiene la intención de cumplir con su contrato hasta el final.